Hola, no los había visto por ahí, no, no es cierto, ya me presenté anteriormente y pues bueno, vámonos con algunos de los estrenos de esta semana vámonos con una película que a mí me da mucho orgullo presentar y que probablemente será una de las grandes favoritas en la terna de los premios Óscares del próximo año se trata de la, pues de la nueva película de nuestro compatriota Alfonso Cuarón Gravedad, Gravity, trata de la historia de un par de astronautas que pues están reparando un satélite en medio del espacio exterior la calma, la belleza de las imágenes que podrán ver a continuación en el trailer pero una falla en el sistema ocasiona que los dos astronautas se vean en peligro de quedarse a la deriva con poca comunicación, poco oxígeno y pocas alternativas estos dos astronautas encontrarán la manera pues de regresar al contacto con ellos mismos y también de ser posible de regresar a la Tierra y bueno, la película cuenta con las actuaciones de George Clooney y Sandra Bullock quienes ya se encuentran sonando fuerte para las categorías de actuación en los Óscares también destaca la fotografía de nuestro paisano el Chivo Lubezki, a Manuel Lubezki que pues se encarga de realizar ahora sí que grandes tomas espaciales que nunca se habían logrado antes ¿Cómo fue todo esto posible? Pues aquí algunos pequeños datitos triviales los realizadores encontraron una manera de colocar el arnés de Sandra Bullock de tal forma que varios de ellos pudieran operarla como si fuera una marioneta y así lograr pues movimientos sin gravedad lo más realistas posibles y pues también para la cuestión de la iluminación y todo esto pues el Chivo Lubezki junto con su equipo de fotografía de estrellas, de superestrellas pues cubrieron toda una caja de fotografía bueno, de la cámara donde realizaron la fotografía con numerosos focos LED que cambiaban conforme iba la iluminación de los personajes así que pues se podía ver cuando había pues momentos tenues cuando la iluminación de la Tierra cambiaba de día a noche reflejados en los cascos de los propios personajes y pues también la gran parte de la película pues son tomas CGI o fueron tomas logradas por computadora sin embargo también pues se logró contar con la presencia de la colaboración de la NASA para acercarse lo más realista a las cuestiones espaciales posibles uno de los aspectos más interesantes es que probablemente en el espacio no haya sonido la NASA lo sostiene y Cuarón se encargó de sustentarlo en su película así que si ven explosiones, si ven chunches desbaratadas que probablemente suenen demasiado fuertes la verdad siento decepcionarlos, pues no esta película no los dejará sordos ya que pues el espacio no cuenta con ese sonido pero bueno, después de todos estos datitos es una película que no deben perderse sobre todo en IMAX 3D y bueno, aquí vamos con algunas de las imágenes de esta película Gravity Gravity